Es un motivo de preocupación de toda la región, de toda la provincia. De hecho, el gobernador electo Ignacio Torres lo ha planteado también. Hay, por lo menos lo que yo he transitado en estos últimos tiempos, desde Bariloche hasta acá, Comodoro Rivadavia, la Ruta 40 tiene tramos que realmente están, no digamos, incómodos para viajar, están peligrosos. Hay que ir muy despacio, hay que ir con mucho cuidado, porque, bueno, no solo puede haber una rotura de autos, sino también algún accidente. Por eso que, bueno, los intendentes nos hemos movilizado, cada uno por su lado. Los intendentes electos se han reunido en Bariloche también para justamente manifestar la necesidad de la urgente reparación de la Ruta 40. En un principio, bacheo, porque sabemos que la reparación completa lleva más tiempo, hay que licitar, pero sí el bacheo de la ruta, dejarla por lo menos en condiciones de seguridad. Hoy realmente hay tramos que son complejos para transitar, para quienes van en auto y también para los camiones que tienen que circular, que con el transporte de mercaderías también complica. Así que, bueno, yo he enviado notas a Vilares Nacional, me han contestado, me han manifestado cuál es el cronograma de tareas. No hemos visto, por lo menos hacia el sur, no he visto que haya trabajo. ¿La zona de Facundo usted transitó hoy por ahí? La zona de Facundo es la más compleja, ¿no? Que siempre ha sido así, eso yo creo, a ver, como hijo de Vial, que fue mi padre, me atrevo a decir que eso hay que repavimentar todo, no hay que reconstruir la carpeta asfáltica.